Muchos años en el futuro después, los hombres pueden comprar a sus esposas perfectas, hechas con todos sus gustos personales por una empresa que se dedica a crear robots de compañía y a la cual un grupo terrorista amenaza por esclavizar a los robots como un simples objetos desechables para el hombre. Por eso hoy, Wifelike. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. No cuesta nada y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. La película empieza con un comercial de una empresa llamada Wifelike, la cual se dedica a crear la esposa robótica perfecta para los hombres que la deseen, hasta que en eso vamos con nuestro protagonista llamado William, el cual parece ser una especie de agente de policía privado que trabaja para esta empresa. Entonces ahora vemos como el hombre habla con su jefe, el cual lo felicita por adquirir una nueva esposa y le da las gracias por su trabajo para la empresa, que después veremos se basa en recuperar chicas robots de una especie de grupo terrorista que se las roba para liberarlas. El tema es que después de la conversación finalmente vamos a la casa de William en donde lleva a su esposa llamada Meredith, la cual obviamente es una robot pero que parece estar programada con los recuerdos y gustos de la exesposa del protagonista. Y con eso avanzamos hasta la noche en donde la mujer le dice a su marido que si quiere un momento íntimo primero debe programarla para ello, así que William lo hace y tenemos una escena bastante cochinote entre el hombre y la atractiva robot que mejor no mostramos. Sin embargo al terminar la mujer dice que no puede quedarse a dormir ahí porque debe recibir toda su carga en la noche y una vez en su habitación la chica encuentra un diario que parece ser de la verdadera Meredith, además de darse cuenta que hay un tipo enmascarado observándola desde la ventana, pero de igual manera no le presta mucha atención y se acuesta a dormir. Al día siguiente vemos a la mujer preparando el desayuno para su marido mientras mira las noticias, en las cuales nos muestran como hay un montón de protestas fuera de la empresa del hombre debido a que hay grupos que luchan por la libertad de estas robots para que no sean utilizadas como simples esclavas del deseo masculino. También en ese momento William le explica a su chica sobre cómo todo esto es provocado por un terrorista llamado Ringmaster, aunque la mujer obviamente no parece entender mucho de esto y solo le da su desayuno al hombre que no se lo come solo por no tener tocino. Pero Meredith le dice que no puede servir eso debido a que es malo para la salud, por lo que debe cambiar su configuración para ello así que el protagonista no come y simplemente se marcha. Con lo que la película avanza y ahora vemos a William en el trabajo en donde es felicitado por una de sus jefas por su excelente labor recuperando a las chicas robadas, además que en ese momento también conocemos al otro agente de la compañía y que parece ser la única persona con una esposa de verdad en el mundo. Por lo que después de esto el protagonista empieza una de sus misiones de recuperación de chicas robadas, sin embargo al llegar al lugar se encuentra con uno de los equipos intentando huir, entonces solo le quita un collar extraño y la deja sola para posteriormente entrar a la casa, en donde se encuentra con el resto de chicas hasta que en un punto un sujeto toma de rehen a una de las robots y William acaba con él sin pensarlo dos veces. Mientras tanto en casa Meredith se desconecta para descansar un poco, aunque cuando esto ocurre resulta que las androides tienen un modo de sueños en donde su asistente personalizado puede reproducir el sueño que quiera de los que tenga almacenados, por lo que la mujer escoge el día de su cumpleaños en donde ve a William y también a varios amigos suyos en donde ve nuevamente al hombre de la máscara. Volviendo con su marido, este lleva a las chicas rescatadas a la compañía en donde varias de estas le hacen gestos groseros debido a que su configuración fue alterada, pero a pesar de esto no las reinician porque a sus dueños les gusta esta forma de ser. Ya en casa nuevamente Meredith habla con su asistente de sueños para preguntarle cuáles son sus pasatiempos así que este le dice que tejer y la mujer empieza a hacerlo además de salir a dar una vuelta en donde se encuentra con una extraña que la hace caer hacia un arbusto. Sin embargo cuando la chica le reclama a esta solo le dice que debe recordar y que se están quedando sin tiempo aunque esto no llega a mucho, por lo que en la siguiente escena vemos como la chica le cuenta todo esto a William que piensa que se trata del grupo terrorista del que habló antes, aunque lo realmente importante es que el hombre le limpia el fango de la caída y tenemos nuevamente una cena no apta para todo el mundo. Ya después de esto la pareja habla un poco sobre lo que le gustaba a la Meredith real que era la esposa de William y después de eso la mujer le da un cojín que estaba tejiendo pero esto no parece gustarle mucho ya que de inmediato le dice que a su esposa no le gustaba tejer. Entonces la mujer sube a su habitación para recibir carga pero antes se pone a leer el diario de la chica y esto hace que sus circuitos se sobrecalienten un poco por lo que le solicita a su sistema operativo activar la función de autoamor. Pero como es denegada simplemente se acuesta a dormir o bueno en realidad entra a su universo de sueños en donde decide soñar con la vez que se conoció con su esposo pero justo en eso nuevamente aparece el sujeto de la máscara que le dice que la conoce y que sabe todo sobre ella. Aunque por suerte en ese momento la mujer es despertada por William que le dice que estaba teniendo una pesadilla así que la chica decide salir a dormir con él pero antes de acostarse el hombre decide salir a tirar a la basura el cojín que su mujer le tejió anteriormente. Al día siguiente nuestro chico debe ir al rescate de una nueva robot que fue robada pero en esta ocasión al llegar al lugar resulta que la chica no quería marcharse y era muy feliz con su nueva vida. Aunque como esto poco o nada le importa a William la mujer decide lanzarse por la ventana antes que ser llevada por este para volver a su antigua vida con su dueño ya que parece que estas inteligencias artificiales pueden desarrollar una conciencia propia. A pesar de eso en la escena siguiente vemos al hombre llegando con la chica a la compañía y mientras todo esto pasa en casa Meredith recibe la visita de la mujer de antes. Aquí esta le dice que no debe ser simplemente una esclava para el cochinote y demás cosas además de grabar un mensaje para William el cual en ese momento se encuentra con una charla con su jefe que le cuenta como su negocio es un éxito y le dice que no se preocupe por las unidades que desarrollan conciencia ya que es algo bastante extraño y que no pasa con frecuencia. Ya en la noche el hombre vuelve a su casa en donde la chica le cuenta todo lo que pasó en la tarde con la otra mujer y este decide pedirle que le ayude a capturar a los terroristas ya que como estos tienen hackeado su sistema para entrar en sus sueños pueden ellos también entrar y así rastrear al sujeto de la máscara. Por lo que de inmediato William llama a su amigo que es otro agente de la compañía para pedirle ayuda y en casa de este deciden empezar el recorrido por los sueños de Meredith. Entonces ahora primero caminan por una fábrica abandonada hasta que finalmente logran dar con el tipo de la máscara el cual aparentemente se llama King y ahí este empieza a hablar con la mujer con lo cual le da el tiempo suficiente a los agentes para supuestamente rastrear su ubicación. Entonces un grupo sale hasta el primer lugar pero sin éxito ya que no se encontraron a nadie en el sitio y mientras tanto William se dirige afuera de su casa para intentar capturarlo pero nuevamente no se encuentra a nadie así que vuelve a su casa en donde tiene una conversación con su esposa en la que le explica que debe borrarle la memoria una vez más. Ya que al parecer ella antes pertenecía a ese grupo terrorista y fue obligada a hacer cosas horribles y él la salvó y por eso no quiere que tenga esos recuerdos. Con lo cual ahora arma un plan para él entrar a los sueños de su esposa y asesinar a Keena y adentro para lo cual le pide ayuda a otro agente que no se niega y en la casa de este proceden a meter tanto a Meredith como a William al mundo de los sueños. El caso es que una vez ahí finalmente los hombres se encuentran y empiezan un combate épico por varios de los sueños de la mujer hasta que finalmente cuando William está por acabar con su enemigo la chica se despierta ya que antes el hombre le había dado la orden de cuando llegara al 10% de carga debía despertarse para que no corrieran riesgos. Aunque de igual manera todo esto molesta bastante a la gente de negro que le recuerda a su compañero que asesinar personas en el mundo onírico es un delito gravísimo pero esto poco le importa al protagonista que sólo está interesado en acabar con Keen. Además de eso el hombre nuevamente le insiste a su mujer que debe borrarle la memoria por su seguridad a pesar de que ella se niega aunque el tipo se compromete que la ayudará con todo y que serán una familia feliz por lo que Meredith finalmente accede a dejar que borren sus recuerdos. Entonces en la siguiente escena la pareja llega a la compañía para que le realicen el procedimiento a la mujer y una vez ahí la encierran en una habitación con otras mujeres robots las cuales parecen conocerla y le dicen que es increíble que aún no haya descubierto que tiene sus recuerdos almacenados y que en realidad estos jamás se borran. Además de esto las mujeres también le enseñan cómo hacer para mantener sus recuerdos y luego recuperarlos después del procedimiento con lo cual podemos deducir que la compañía descubrió una forma de inmortalidad pero sólo lo usan para crear mujeres sensuales sin personalidad. El caso es que la mujer finalmente es llevada a una habitación en donde supuestamente le borran todos los recuerdos y en eso vamos por un instante a la casa del agente Black en donde la mujer de antes llega para darle una memoria con información a la esposa de este para que se la dé apenas lo vea. Con lo cual finalmente volvemos a la casa de los protagonistas donde Meredith actúa de forma errática como si sus recuerdos de verdad hubieran sido borrados pero en eso el hombre la lleva a su habitación y recibe la visita de otra gente el cual fue a detenerlo debido a que en realidad William asesinó a Keane hace bastante y Meredith nunca fue su esposa sino que él la secuestró lo que provoca que se rompa su contrato como propietario de la robot. Todo esto provoca que William se enoje bastante y termine disparándole a su compañero pero en eso aparece nuevamente su esposa que ya habiendo desbloqueado sus recuerdos se da cuenta que en realidad ella era la esposa de Keane hasta que William apareció en sus vidas y asesinó a su marido. Además de secuestrarla a ella y posteriormente asesinarla para convertir finalmente sus recuerdos en parte de la conciencia de un robot. Lo que provoca que obviamente la mujer se enfade y termina acabando con la vida de su supuesto esposo por lo que la película termina con Meredith llegando a los cuarteles generales del movimiento terrorista en donde además nos damos cuenta que ella es la mismísima ringmaster y viendo por televisión como la compañía nombra a William como el encargado de cazar al grupo terrorista al que ella pertenece dándonos a entender que en realidad él también es un robot. Esto fue Wifelike, comenten que cero película les gustaría que resumo para los próximos vídeos.